¡Muy buenas! Bienvenidos a Isowing Games. Hoy tenemos capítulo número 13 de la serie Kingdom Come Deliverance. Bueno, la verdad que ya vamos realizando bastantes cositas en nuestra historia, la historia de Henry y en el último capítulo algo así bastante importante fue que aprendimos a leer. También descubrimos un taller de alquimia, vendimos todo lo que habíamos saqueado, nos hicimos con bien de Groschen, ganzúas y un libro o dos aparte de un par de mapas del tesoro. Así que bueno, ahora que ya sabemos leer, recordamos que habíamos iniciado la misión que nos encargaba el cura de Utzice, algo de una bruja del arborista, pero bueno, lo hicimos básicamente para guardar la partida de manera gratuita. Así que bueno, vamos allá a ver qué nos depara este capítulo número 13. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos. Aquí nos había encargado el monje este. Disculpe. No era mi intención. Si lo era. Vale, a ver, cositas para hoy. Vamos a ver el diario. Vale, esta a ver dónde es. Simplemente activar map. Vale, esta dirección Talenberg. Vale. A vuestro servicio. Mira, un ruano de Utzice. Ya que estamos aquí. Un poco más al sur, vale. En principio, no es que me llame mucho la atención hacer esto ahora. Problemas de comunicación era. ¿Dónde? No. Y la casa del señor... Tampoco. Tampoco. Esto es un ratag, ratag. ¿Algo por aquí? No. No, aparentemente. Granero. Y esto Talenberg. Mira, esto sí lo podíamos... Hacer. Que está aquí cerquita. Lo que pasa es que en Talenberg no me interesa bajar mucho la reputación. Que la verdad... Que no es que nos llevemos muy bien con la gente en Scalys. Es el único sitio que teníamos. ¿Y nos buscan? No sé por qué. De Molino que no sé... ¿Dónde es exactamente? El ratag se nos busca. Pues ya ves tú. Había pensado... Si os acordáis, había una taza que habíamos recuperado el tesoro de los palomares. Capítulo 6, me parece. Que se la habíamos vendido a Botaba para conseguir Groschen que en ese momento nos hacían bastante falta para las ganzúas. Que luego mira, con una hemos abierto todo lo que hemos robado hasta ahora. Así que... Igual se la recompramos, aunque nos va a pedir bastante. Y se lo entregamos a Veran. Simplemente como préstamo. Lo utilizamos como casa de empeños, ¿no? Tú vas, lo empeñas y luego si lo quieres recuperar, pues pagas... Lo que cueste por entonces. Bueno, vamos a ver lo del ruano. Tiene pinta de ser aquí. Camisero. Vale, sí, pero abajo el todo. Por aquí. Sí, aquí ya se queda a la izquierda. Vamos a bordear por fuera. ¿Tiene que ser este? Hola, buen señor. Hola, buen señor. Dios esté con ti. ¿Alguien de aquí? ¡Claro para un doce de hombres! Puedes tomar el lugar de ese uso de la mano de la estabilidad, Vasek, y empiezo. ¿Qué ha sucedido? ¿Había algo malo? Acabamos que se ha perdido nuestra pie. ¿Dónde lo perdido? ¿En su espalda? No, no, el pie fue nuestro más grande estallón. Un maravilloso dapple. Oh, bueno, eso es un maldito. ¿Cómo se ha conseguido perderlo? ¡Se cae! ¡Bangó su cabeza y el hueso se golpeó! ¿Puedes entenderlo? ¡Una estabilidad ha caído de un hueso! Y luego el pie se tomó a la gala. Bueno, intentaré contarlo. No creo que sea el de la armadura que está en... Eso sería bueno de ti. Si hay algo que necesitas saber, ¡pregue a ese tonto! ¡Eso es demasiado nervioso de incluso hablar con él! ¡Eso es por un lado! Ahora estoy buscando lo del ruano. Estoy buscando el grupo local. Bueno, lo encontraste. ¿Qué puedo hacer para ti? La señora Stephanie de Talmberg me envió. Ella dijo que tienes una roña lista para ella. Como que no está listo, ¡me cago en! Bueno... Podemos venderle algo a este. Mira, partida guardada. Bien, checkpoint. Espuelas de caballero. Habilidades básicas de hípica. Bridas. Mira, ¿eh? También han dispuesto de objetos para el caballo. No está nada mal. Vale. Ya se puede vender eso. Este ya lo hemos dicho, nos deshacíamos. Porque este es mejor en todo. Tenemos una capucha. Fuera. A ver, estas... ¿Nos dan carisma? Carisma nueve. Carisma nueve. Fuera. Y la túnica verde, lo único que hace es ruido. Fuera. Hablemos de precio. Hablemos de precio. Hablemos de precio. Naturalmente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Añado. Descubre el precio un poco más. Y lo deshacemos. ¡Vamos! Mi última oferta. Si estamos en allá, pucate el precio de aquí. Muy bien, me acuerdo. tenemos que conseguir vino montar sobre el ruano opcional hablar con basic arriba en ucice vamos hasta allí me dejó el caballo pero bueno como tenemos que volver esto si es una taberna donde estaba sex menos beber buen día aquí te estás y buena ayuda escuchaste que tienes un camino con el caballo que descarga a todos los demás sí supongo que lo hago pero como lo haces como lo haces como lo haces estoy bien con él bien bien escucha vashek me he estado confiado por la señora de talmberg yo necesito que ayudarme a entender como calmar ese ruano la señora stephanie entonces la conoces ella es una buena persona ella incluso me ha hablado de una vez yo la conoce también y ella también fue buena conmigo que ayudarme con el ruano tienes que cantarle su canción preferida y que sea que sea Ahora vamos a preguntarle por lo otro. Tranquilo, hombre. A ver, no es que no le quiera dar. Estoy aquí en la taverna. Estoy aquí en la taverna. Así que es posible que me fallece algo. ¿Puedes describir pie para mí? Eh, una larga cara, cuatro piernas. Cola. Vale, tres campos y el bosque. Estaba alrededor de ahí. Cuatro pasos. Así que podríamos haber ido a cualquier lugar. Ahora ves mi problema. ¿Cuándo fue eso? En la mañana. Entonces, he estrenado por un tiempo, sentiendo como raro como el bosque. Estaba feliz de haber estrenado aquí en el final. Un alejo para mí. Este entrenará en equitación, supongo. Todo lo mejor. Bueno, vale. Tenemos información suficiente. Vamos a volver a montarle el caballo, a cantarle su canción. Caléndula, caléndula. Caléndula, caléndula. Pues no quiere coger la caléndula. Continúo. A la baja. Hay que bajar esa comida. Hay que bajar esa comida. Mira aquí, si no me equivoco. Si ahí está el carnicero. No sé por qué antes a pasar no ha salido. Ahora. Había que entrar un poquito. Espero que no se vaya a la cama este hombre. Hola, precioso. Así, chico. ¿Quieres que cantar? Ha, ha, ha. Definitivamente el primer hueso que he habido. Dos huesos llegan en el marido de mayo. Para agarrar en la luz del árbol. La primera es broma y la segunda es groma. ¿Dónde voy a ir a mi hija? Bueno. ¿Va a ir a mi? Bueno. ¿Va a ir a mi? Bueno. Hay que llevarla aquí. No. Perdón. Cabalgar. Aquí. No puedes viajar. Sí. Se ha hecho de noche. Bueno. Si hay problemas en el camino. No. A ver. ¿A dónde mira el caballo? Ahí. Hasta aquí, ¿verdad? Eso es. Completado. O sea, ya está. Le dejamos aquí y fuera. O sea, aquí. Pero eso no era. Un, tres horas. Un, tres horas. Vale. Pues aprovechando que es de noche. Tenemos completo eso del ruano. Bueno. Vamos a ver. Guardia. No sé por qué. Me dice que le persiga porque seguramente tenga las llaves del arsenal. Vamos a investigar un poquito esto. Reconocimiento de la zona. Es que claro, robarle a un guardia así del bolsillo va a ser muy complicado. Creo yo. Vamos despierto. Todavía no hemos probado. Hay un activador de misión aquí. Debe ser dentro de la cocina. No, no es en la cocina. Todavía nos siguen dando... Sí. Nos regalan aquí. No está tan bien. Abrir. Vale. Esto sí es robar. No quiero liarla mucho aquí. Es que... ¿Quién se puede resistir? No, aquí no. Venga. Que nos han tratado muy bien. Vamos a respetar un poco a los lugareños. En tal caso, pues... Llevarnos un poco mal con los guardias. En tal caso. Bueno, pues... He estado estudiando un poquito la ruta de este guardia, que es el que tiene las llaves. Y este es el sitio en el que más tiempo para. Así que... Vamos a ver si aquí le robamos el bolsillo. He calculado que tenemos unos 20 segundos. Así que si somos buenos... Y no nos ve. Vale. Hemos conseguido la llave. Perfecto. La primera. Si me gusta. Sin fallos. Sin complicaciones. Ya tenemos la llave de la armería. Así que ahora ya solo nos queda... Coger... Lo que buscábamos. Estamos en una zona privada. ¿Por qué? ¿Desde cuándo las escaleras son una zona privada? En fin. Vamos a lo que vamos. ¿Nadie? ¿Nadie? Bien. Vamos a hacer el ruido. Siempre atentos del ruido. No. No sé si está la armería. Bien. a ver si tiene toda la pinta pues no sé que llave le hemos quitado ah vale si cada baúl es distinto entonces aquí también no aquí los tres son el mismo que me marca que es aquí por eso no entiendo van a tener que ser esas cerraduras no nos deja cogerlo y abajo yo creo que no nos habíamos dejado nada vamos a hacer un intento vamos a buscarlo si no está aquí cerca no me gusta ese sitio un poco complicado de té ya os dije si no nos gusta mira aquí no está mal vaya nuestro ruido dos hay que moverse muy poquito arco, 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 arcos escudos, escudos ya tenemos sobrepeso escudos, espadas, espadas, espadas flechas de todo menos lo que buscamos ahora vamos a sacar una pasta de aquí impresionante podemos intentar con el otro pero es que no sé ahora aquí no hay nada más verdad igual abajo vale, abajo no he mirado ups es aquí perfecto, es aquí uy, muy difícil desbloquear tabardos ahí está cogerlo más caro porque vamos a sufrir ya lo del sobrepeso a ver si lo cogemos todo estamos ya muy cerquita de no poder casi ni movernos así que ya lo tenemos no vamos a complicarnos más vamos a llevarle los tabardos a Boizek vamos a tener que ir despacito vale, hay un guardia a la puerta no vamos a salir por aquí después de todo lo que hemos conseguido no queremos que nos lo vuelvan a quitar y empeorar la reputación que tenemos aquí lo malo es que no tenemos el caballo y a ver como vendo yo todo esto por aquí así que me parece que vamos a tener un corte y me voy a acercar hasta el molino así que chicos nos vemos ahora en otro momentito bueno pues he conseguido llegar hasta aquí un camino que me ha costado no creáis y voy a acercarme a Botau a ver si podemos vender algo de lo que tenemos por aquí y quitarnos algo de peso ¿tienes tú bastantes? no no te vamos a poder vender una mierda vamos a recuperar a ver la flecha te compramos el mapa los dos snaps y la taza de verano a cambio te vendemos uy no perdón la antorcha no este arco este estos dos ese tenemos dos cachiporras una cachiporra el escudo vamos por aquí por partes el fragmento se podía vender ya también la porra igual no podemos llevarnos todo eso tenemos 90 flechas aquí vamos a robar a vender estas 30 también mejorada es una sola y aquí tenemos otras 15 pero no sé por qué esta está sola vale vale de esto no podemos ofender nada más de la armadura tampoco comida la verdad que no nos hace mucha falta por aquí no tenemos nada de valor así que hay que quitar cosas no podemos llevarnos eso para qué para nada que nos llevamos de momento la taza la dejamos para más adelante con esto tendríamos vamos a decir una snap y el mapa el tesoro me parece una buena y si lo regateamos igual hasta lo intercambiamos baratito ¿está suficiente? casi me voy a mover en eso casi casi 25 20 perfecto trato hecho vale pues hemos reducido el peso a la mitad ya ando un poquito más rápido ¿vale? deberíamos de vender todos estos escudos y demás que hemos conseguido así que ¿dónde podríamos deshacernos de ello? es la cuestión por aquí seguramente que no tenemos que entregar aquí pero claro hasta aquí no vamos a llegar sin caballo ni nada así que me parece que me va a tocar hacerme el caminito y llegar hasta Ucice a por el caballo de nuevo aquí que es donde hemos dejado voy a dejar puesta la marca que ahí es donde hemos abandonado al nuestro ¿vale? pero voy a esperar un tiempo por aquí de hecho me voy a acercar hasta el asignador este de misión para que nos haga el guardado de partida porque ahora mismo no tengo tiempo para poder llegar hasta la otra ciudad así que lo haremos en el próximo capítulo para conseguir recuperar el caballo y llevarle los el objetivo de la misión que ya hemos prácticamente completado o sea lo hemos recogido que era la parte difícil mira perfecto creo que tengo entendido ya con las investigaciones y pruebas que cuando aparece el símbolo de la cama de cansancio ahora ya es cuando nos exige guardar y a la hora de dormir ahora sí nos guarda la partida pero bueno de todas formas vamos a ir a activar esta misión donde era sí por aquí vamos bien vale activamos esta misión y cuando la activemos pues nos guardará nos hará el checkpoint ah vale ahí ya la esquivas y luego conmigo chucas mira otra vez al centro herrera betty parece que por aquí cruz conciliatoria rose benjamin vale ya estamos llegando por aquí igual la cortidora podemos venderle algo quitarnos peso aquí no esto se ha robado si esto está todo igual no 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 podemos quitarnos peso aquí vamos a hablar con este muchacho que parece que tiene algo para nosotros jesús bueno está bien bueno está bien Y hay mucha demanda antes de la oración. ¿Se ve que hay algo alrededor aquí? Solo tengo esta llave. Ah, igual las demás me las han quitado. Cuando nos pilló el guardia. Posiblemente. Bueno, pues en vistas... A ver. Comprobación. Se ve que no. Así que, pues nada. Vamos a buscar una cama. A ver si tenemos alguna por aquí. Aunque sea de estas de paja. Que seguro que nos dejan... Dormir y descansar. ¿Disculpe algún lugar para dormir? No, ¿verdad? Puedo dormir en la cuadra a lo mejor. No. No. Bueno, pues voy a buscar un sitio para dormir. Y así a descansar. Y hacer el punto de guardado de la partida. Así que, bueno. Pues si no me queda más remedio, subiré hasta la cama del castillo. Bueno, pues ya hemos llegado hasta el sitio de la cama. Así que vamos a ir dando por concluido aquí en este capítulo de hoy. Que ha sido provechoso desde luego. Así que, excepto que veo que he hecho de falta un poco las llaves. Que si no las hemos dejado en el baúl del molino. Nos las han quitado los guardias por abrir esta puerta que tengo a mano izquierda. Pues hemos conseguido los tabardos para la misión. Así que vamos a dormir. De hecho, dormiremos bastante. A ver si cuando despertemos se les ha olvidado de que son robados. Y los podemos vender y quitarnos peso. Y ya continuaremos en el próximo capítulo. Así que, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!